Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí enseñándoles mi pastelito que mi esposo me compró por mi cumpleaños. Se ve grande porque está cerquita, pero está chiquito, ¿ve? Pero se ve delicioso, de tres leches. También tenemos fajitas, salchichas, tortillitas, salsa verde, coca, alfantá. Y otro pastelito de coco con piña, cerezas. Estamos por un año más de vida que me dio mi viejo, no, Dios me lo dio y mi viejo me festejó. Dios me da un año más de vida y vamos a comer para festejar mi cumpleaños. Algo chiquitito, nomás aquí en familia, no se sientan a los que no invitamos, fue algo chiquito solamente para la hora de comer. Gracias por ver nuestros videos y al rato les contamos en otro videito que más sigue. Saluditos, no olviden suscribirse y los pasteles no les doy la receta porque no los hice. Y las fajitas tampoco porque solo fueron en el asador. Bye! Bye!